La lluvia golpea atrás de mi Sol y sin amor, sin voz El último minuto entre tú y yo es fatal Te vistes y me vuelves a besar y te vas Y me quedo solido, otra vez Sol y sin amor, sin voz Mágico sueño del alma, goma de máscara usada Eres fruto prohibido para un corazón que te ama Mágico sueño del alma, goma de máscara usada Eres fruto prohibido para un corazón que te ama Te veo en la lluvia caminar Y te vas Eres una flor en la ciudad Nada más Y me quedo solo Otra vez Sol y sin amor No